En ningún momento me sentí cómodo en todo el partido Él jugó muy bien, yo por el momento fue muy bien, por el momento fue mal Fue un partido muy cerrado, por suerte, nada, tuve un poco de decisión ahí en el final y pude cerrarlo Bueno, y ahora mañana vas a jugar ya los cuartos de final, hay una oportunidad de meterte en el cuadro principal ¿Qué expectativas te genera? Nada, voy partido a partido, hace 32 meses que no compito, el torneo pasado fue mi primer torneo Y nada, obviamente siempre quiero ganar, pero bueno, tratar de sumarlo más a la cantidad de partidos Y tratar de volver al ritmo de competencia, que nada, a poquito espero ir agarrando los puntos